La señora está regando, hay esas preciosas flores y recuerden son la causa de los más grandes amores Así mismo es el amor, con la mujer que nos quiere hay que regarlo seguido por Dios y no se nos muere Ahí veo yo a mi madre, dueña de mi corazón Todo un día de esfuerzo, degustando su pensión Coco liso por la trova y lo bonito que canta en la feria de las flores es el trovador de plantas Ya le pasaron los años a esa vieja tan querida y está regando con agua, que es simbolo de la vida Le toca regarla a ella, pa' no ir hacia el fracaso porque se lo pidió al nieto y el nieto no le hizo caso Para mí es pecadora, no sé si lo has notado El agua busca el perdón, pa' resarcir su pecado Que rieguen muy bien las flores, que sea bien y certero Que esas las vamos a ver en hombros de un silletero Esa vieja es ordinaria, por encima se le nota que el delantal que ella usa no le sale con las botas Los años que ellas tengan, eso nadie se lo quita Pero en medio de las flores, ella es la flor más bonita Ella es la flor más bonita